¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Yasuo, que espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos épicos de la semana 4. Este desafío nos dice que tenemos que hacer daño cerca de un platillo aductor. ¿Y después de este platillo? Bueno, vamos con el intro y te explico cómo hacer este desafío. Bueno amigos, ya que estamos en una partida, lo que vamos a ver es que estos platillos gigantes que salen a lo largo del mapa, este es el fondo y este hasta allá, son los platillos aductores. Para hacer este desafío lo que nos va a pedir es que hagamos mil de daño cerca de esos platillos. Cerca quiere decir de aquí arriba o estar abajo de ellos, o el chiste es estar haciendo daño cerca de estas zonas. Bastante sencillo hacerlo aquí, nada más que vamos a buscar algunos enemigos para poderlo hacer. En este caso, cuando el platillo intenta abusir a las personas, lo que vamos a ver es que marca a las personas. Ya está, con eso ya tenemos una eliminación y ya tenemos puntos de daño. Espero que este video les haya gustado, ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos, yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.